Atención vecino, si te molesta la bulla, mudate del barrio Está sonando, el cautivador, recargado, el cautivador Está mezclando, DJ Jesús Mez El cautivador, recargado Ven y llegale este flow, como a Wordenbo, yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente Ven y llegale este flow, como a Wordenbo, yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente Yo le gusto, le gusto, le gusto, le gusto, le gusto, le gusto La prendo en los residenciales y en los callejones La aplico pa' la mami chula y pa' los tiguerones La prendo fuera del país y en los quitipones Por eso dicen que el loco la pone Tigueros con blusas, tu peina es largo pero no lo usa Porque estás robando plama, todavía no he ido a USA Todas las que tus mangas son cucuzas Yo soy lo minero y por mi barrio tú nos cruzas Te fui de loquer y pusiste un huevo conmigo Y que la diferencia la dejaste en el olvido Que tú no eres de nada, sabemos que es lo que es contigo Y todo el mundo está claro en la calle que yo no pido Yo le gusto, le gusto, le gusto Yo 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 le gusto, le gusto Pero me pusieron trucho, yo entiendo tu odio Y por lo que me busco, si te bajo en la calle Mi loco, yo no me asusto, si me hace una mosca Te juro, te llevo el truco, yo tengo los trucos Lo que tú no tienes, que soy internacional Eso es lo que a ti te duele, yo tengo los trucos Lo que tú no tienes, que me sacarle la cara Y ahora yo me la desciene Ven y llega el Death Flow, como a Golden Bow Yo no estoy pegado, no, yo le gusto a la gente Le doy nota a la gente Ven y llega el Death Flow, como a Golden Bow Yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente Le doy nota a la gente Estoy en el Tiviri, Tiviri Tivijita, vara Tiviri, Tavira Estoy en el Tiviri Tivijita, vara Tiviri, Tavira Estoy en el Tabara Tivijita, vara Tiviri, Tavira Prepárense, que ahora que voy por la toronja Y los colores de Domingo Botita no están en contra Me mantengo en la R, atrás del 1-8 Respeto pa' los mayores, fuego pa'l Pinochet Muy alto, más alto, nadie me puede bajar Son cuarenta de embo, y van ocho nada más Ya milen, no tengo los contactos a Chakicham Pero si me lo entregas fácil, te vas de rengar Estoy en el Tiviri, Tiviri Tivijita, vara Tivirita, vara Estoy en el Tiviri, Tiviri Tivijita, vara Tivirita, vara Estoy en el Tiviri Tivijita, vara Tivirita, vara Estoy en el Tabara Tivijita, vara Tivirita, vara Tivirita, vara Huele la coca que te toca, yo plato me como foca La narca tuya está rota, te lo voy a poner la boca Aunque tenga pinta loca, siempre está lleno de mosca Bájale dos pesos al ego que te sigue siendo soca Yo profesor, callejero si esto fuera basquetbol La respuesta como Alan poniéndole en un dembow Natalie, vaquéame los perros de los pies No son original pero te lo voy a meter Estoy en el Tiviri Tiviri, Tivirita, vara Tivirita, vara Dame el saludo, cara de vacinillo El flow tuyo enterito lo sacan de mi costilla No te mequilles, yo lo que estoy en diversión Recuerda que yo vivo en otra dimensión Tú eres una copia de fulano, sotanejo, esperensejo Tú debes sentirte mal cuando te mire en el espejo H, pa' mí, que me la estoy comiendo En la calle te aprendí a ver, tú ven, sigue fundiendo Estoy en el tibiri, tibiri, tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri, tibiri, tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri, tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri Tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri, tibiri, tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri, tibiri, tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri Tibirita barra, tibirita barra Estoy en el tibiri, tibirita barra, tibirita barra Mezclando para ti, DJ Jesús Més, el DJ Criminal Mami, te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje No vamos pa' China sino para Japón A mí me gustan algonas, piernonas, tetonas Como de gimnasio, coco, silicona En el dembow ya yo tengo la corona Y el que no lo baila le sale la llorona Ven, ven, montate en el jet Y trae pa'l de amigas que aquí somos diez Que esta noche no te salva que te de como eco Se aprende la rumba pa' back al hogar Y yo quiero que tú muevas esas nalgas 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 Que no vamos pa' la China sino para Japón Japón, 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 Japón No vamos pa' China sino para Japón Japón, 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 Japón Japón, 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 Japón Japón, 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 Japón No vamos pa' China sino para Japón Me dijeron que te gusta la velocidad Que te gusta subir, que te gusta bajar Que te encanta, que te mientan y no te digan la verdad Que parece 17 pero es mayor de edad Y si la viera Ella se menea como quiera Tiene un movimiento que cualquiera desespera Se pone en minifalda sin bikini Pa' subir, pa' bajar la escalera Y yo quiero que tú muevas esas nalgas 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 Que no vamos pa' la China sino para Japón Japón, 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 Japón Nos vamos pa' China sino para Japón Mami te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje Nos vamos pa' la China sino para Japón Y dele, dele, dele mami, dele, dele, dele Mami, dele, 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 mami, dele Que nos vamos pa' la China, si no para Japón Dele, 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 mami, dele Dele, dele, mami, dele Dele, 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 mami, dele Que nos vamos pa' la China, si no para Japón Tu viste donde un brujo Vendiste una vela Le diste pa'l de pesos, tíquet Pa' que yo me muera Volviste donde el brujo Y le fuiste a pelear Porque con todo y tu vela a mí Nunca me pasó na' No fue que el brujo te engañó Es que nadie puede con Dios No fue que se te liquidó Es que nadie puede con Dios No fue que el brujo te tumbó Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios No fue que el brujo te engañó Es que nadie puede con Dios No fue que se te liquidó Es que nadie puede con Dios No fue que el brujo te tumbó Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios Tú estabas loca porque a mí me vas a llamar Agarré tu muñequito y lo tiraste al mar A ti nadie te quiere porque tú eres un chaco de sal Y a mí no me digas hola que aquí no estamos en el mar Sal, sal de mi vida Que a ti yo no te doy ni un plato de comida Mamá me lo decía que tú eras prohibida Yo paraba trabajando y tú llevando vida Sal, sal de mi vida Que a ti yo no te doy ni un plato de comida Mamá me lo decía que tú eras prohibida Yo paraba trabajando y tú llevando vida No fue que el brujo te engañó Es que nadie puede con Dios No fue que se te liquidó Es que nadie puede con Dios No fue que el brujo te tumbó Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios No fue que el brujo te engañó Es que nadie puede con Dios No fue que se te liquidó Es que nadie puede con Dios No fue que el brujo te tumbó Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios Es que nadie puede con Dios Con ese brujo y con esa vela Tú no me vas a amar a mí Yo estoy con Dios y como estoy con Dios Nadie puede estar contra mí Apágala, que esa vela no hace nada Porque yo estoy con Dios Y eso no me va a llegar Apágala, que esa vela no hace nada Porque yo estoy con Dios Y eso no me va a llegar Tú fuiste donde un brujo Vendiste una vela Le diste par de pesos chiques Pa' que yo me muera Volviste donde el brujo Y le fuiste a pelear Porque con todo y tu vela A mí nunca me pasó na' No fue que el brujo te engañó Es que nadie pa' escondió No fue que se te liquidó Es que nadie pa' escondió No fue que el brujo te tumbó Es que nadie pa' escondió Es que nadie pa' escondió Es que nadie pa' escondió No fue que el brujo te engañó Es que nadie pa' escondió No fue que se te liquidó Es que nadie pa' escondió No fue que el brujo te tumbó Es que nadie puede esconder, es que nadie puede esconder, es que nadie puede esconder Está sonando, está sonando, el cautivador recargado Michael Martínez y Michael Infante, creadores Yo sé que te tripea como polvo en los meneas, pero que tu voz sin eso yo te lo doy cogea Gracias papá Dios yo soy linda y no soy fe, cuando no, pa' lo tengo un artista que me vaquea Siempre combina's con la cartera y la correa y cuando la boca me ven tiran las toallas y divarea Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como polvo en las meneas Yo sé de las patas que tu cogea Yo se de las patas que tu cogea Yo sé de la pata que cogea, a ti yo te conozco por la forma que vaquea. Tú eres un chivato, tú eres el coro del DEA. Los guerros te soltaron porque tú no te vacías. Tú te embalas, tú no peleas. Te quedo en esta engolla porque tú todos los choteas. Que es lo que tú dices, vaquea, vaquea. Tu jeva no le ha dado porque es una farisea. Pasa el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves, la ambiente y mamando. Pasa el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves, la ambiente y mamando. Después tú lo ves, después tú lo ves, después tú lo ves, la ambiente y mamando. Despuento, 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 el ambiente y mamando. Yo sé de la pata que tú cogea, por los siglos de los siglos tú eres clavo de mi aldea. Tanto que ranea, no lava ni presta la batea. Tu dolor es que me supera y te gane la pelea. La gente ahora se está preguntando, me pregunta cómo fue que lo hice. Bajero de lejos te está acechando, pa' darte que tú mismo aterrices. La gente ahora se está preguntando, me pregunta cómo fue que lo hice. Bajero de lejos te está acechando, pa' darte que tú mismo aterrices. Yo sé de la pata que tú cogea, yo sé de la pata que tú cogea, yo sé. Yo sé de la pata que tú cogea, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Muleta pa' ti. Yo sé, yo sé. Silla y rueda pa' ti. Tú estás cojo, 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 cojo. Muleta pa' ti. Tú estás cojo, 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 cojo. Silla y rueda pa' ti. Tú estás cojo y mangando coigo, tú vas a hacer que yo te pegue un corneta lleno de moho. Esa trenza tuya es lo que está lleno de peón, me lo dijo la pared de tuya, la que yo tengo. Pertío de rojo y siempre con los ojos rojos y cada vez que me arrebato es de tu culo que me antojo. Te puse en un patín cuando yo graba y yo lo cojo, tú estás claro que yo no soy chuca y yo soy moho. My Piolo, bebedor de romo crudo, tú eres heavy. Acachate y bésame pa' de mulo que revólver está cargado. Pa' toque el primer duro, hagamos una filística y pa' ser número uno. Yo sé que no eres techo, no te llevo en mi pecho. Tú naciste y te criaste en el grano mío derecho. Con el Eguá, Beethoven, químico y el fecho. Abriendo los caminos como hechosillos de flecha. Yo sé de la pata que tú cojeas, estamos claro del código que es lo que divarea. Tú no eres de nada, manito, tú no peleas. Tú solo tiras pa'lante cuando chivateas. Va a salir el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves, lambiendo y mamando, pidiendo bebida en todos los colos. No tienes ni palma al boro, fuera de coro. Me busco lo mío solo, el verdadero co-colo. En la calle es más frío que el polo. Con vaquero y el fecho, aquí te la ponemos de cualquier modo. La rabia no sale por los poros. Yo sé de la pata que tú cojeas. 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 DJ Jesus Mez El Criminal Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, telas de araña, sacacareguineo, farruco me di una mierda abeja que tato, y se me puso como del tamaño un kitipo, oh, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiguetes, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra, dame hilo de peca, dejo siga borra, uno me quería llegar y está en el 28, antes de tirar los cambios, manito les clochos, tú tienes que ver los manis pa' que me creas, los que me tiran están en crack, de camino a crear, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco y cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco y cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, lo contrató multimillonario y yo lo rayo, los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba, tamo activo, con preservativo, tu nama me da la luz y los tigueres lo activo, lo que yo tengo fue su dao uno de gratis, y un suzuki pasamos por un bugatti, lo que yo tengo fue su dao uno de gratis, lo que yo tengo fue su dao uno de gratis, y un suzuki pasamos por un bugatti. ¡Susuki! El cautivador recargado. ¡Susuki! 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 ¡Suki! ¡Susuki! 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 ¡Sure! ¡Susuki! schsuki! ¡Susuki! ¡Susuki! Yo soy el mejor! Todo el mundo lo puede ver. ¡Ese exaggerated por el culo! Te críenlo ser un traangulo, para que no cojas alas te vamos a tardar. Maldito cara de culo. Yo tengo a quitar la loquera. Y las bobas son míos. Este es un viverón con tu itinerá. Y las bobas, y las bobas. Yo tengo a quitar la loquera. Y las bobas son míos. Este es un viverón con tu itinerá. Y las bobas, y las bobas. Mami, que tú te ve al diente Dígate a la party, tenés mojarle agua al diente Ay, amarón, que se duerme, se lo llevo a la corriente Así que dígate, que tenés mojarle agua al diente Que tú te calientes, que tú te calientes Que tú te calientes, que tú te calientes Que tú te calientes, que tú te calientes Que tú te calientes Ella no se junta con apoyo Si llega a mi casa y le gusta, yo me la follo No se gusta con pollo Si llega a mi casa, yo siempre la follo Tenés mojarle agua al diente Un burrito normal Andamos a lo mío con el mar A ella le gusta pura la niña del mar Y de claro de eso le gusta enrolar Mami, que tú te calientes Dígate a la party, tenés mojarle agua al diente Ay, amarón, que se duerme, se lo llevo a la corriente Así que dígate, que tenés mojarle agua al diente Que tú te calientes, que tú te calientes Que tú te calientes, que tú te calientes Que tú te calientes, que tú te calientes Que tú te calientes Que tú te calientes Móvelo para atrás Y si no te gusta, me voy a ir poma' la vibra Me poma' la vibra Me poma' la vibra Me poma' la vibra Poma' la vibra Poma' la vibra A ella, un diamante flagra Tiene colorante Entre manda sata Sata Mami, que tú te calientes Que tú te calientes Que tú te calientes Que tú te calientes N , , ja No se gustaban pollo Si llegan mi casa yo siempre las follo Que tú te calientes Que tú te calientes Mávelo para atrás Mami, que tú te calientes Que tú te calientes Llegate a la party Tiene mojarle agua al diente Ay, amarón, que se duerme, se lo llevo a la corriente Así que dígate, que tenés mojarle agua al diente Que tú te calientes Que tú te calientes Que tú te calientes Que tu estas calientes No a mi que tu estas calientes Llegate a la party tenemos el agua al diente Ay amarón que se duerme solo llevo a la corriente Así que llégate que tenemos el agua al diente Hey! Que tu estas caliente Que tu estas caliente El Cautivador Recargado Yo no soy loco cuando lo muevas así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me quedé maquinando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay maná que decir Ay, toma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves Mama, quiero tenerte siempre aquí Mama, cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay maná que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay maná que decir Ay, Justin Killamame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Hum Gracias por ver el video.